Mina Titlán, Coatzacoalcos y Las Chuapas presentan mayor índice de adolescentes embarazadas y también son los municipios que más requieren información sexual, reveló Rocío Gómez Linares, médico encargada de la Coordinación de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria 11 de esta localidad. Mayor número de adolescentes, primero que se acercan a solicitar atención y que de alguna manera eso nos obliga a seguir reforzando nuestras actividades, pero también se trabaja en los otros municipios que integran la jurisdicción sanitaria con el objetivo de pues llegar a todos los adolescentes y que ellos tengan mayor información al momento de tomar la decisión, si tienen una relación sexual y bueno que sea con protección y que sea con el uso de una metodología anticonceptiva que les permita pues evitar una embarazada. Indicó que el nivel de bachillerato es el que más solicitan los docentes que acude a brindar pláticas de sexualidad debido a que detectan alumnos que ya llevan una vida sexual activa. Los jóvenes se acercan, los jóvenes casi siempre están abiertos a escuchar las pláticas que organizamos y proveemos para ellos, tanto a través de talleres como de pláticas informativas, siempre participan, siempre tienen dudas y bueno, se acercan generalmente al final de las pláticas cuando tienen alguna duda muy específica. Y eso para nosotros es muy importante porque quiere decir que el trabajo que estamos haciendo está llegando a quien necesitamos que llegue, ¿no? Por su parte, Mayra Roxana Hernández Pulido, médico responsable en el programa de salud materno y perinatal de la jurisdicción de Coatzacoalcos, refirió que las edades de menores de edad embarazadas son de menos de 15 años. Los adolescentes son menores de 15 años y de 15 a 19 años, ahí son catalogadas como adolescentes y de ahí en adelante son mujeres en edad fértil. Después de 35 años nos manejamos como alto riesgo y menores de 19 años. Asimismo, reforzó que recientemente se brindan atención a adolescentes en gestación, sin embargo, no es la edad que predomina pues los grupos promedios son de los 20 a 24 años. Finalmente dijo que las complicaciones más comunes en una fémina embarazada, sin importar el grupo de edad, son las preeclampsia y la eclampsia, infecciones y hemorragias. Con imágenes de Alberto Ramos, Miralda Cadena, Imagen del Golfo.